En la producción hortícola hay muchos problemas y hay que solucionarlos a tiempo para tener buena producción. Uno son los vectores chupadores y estos hay que combatirlos, como son las moscas. El ingeniero Miguel Alonso nos va a mostrar un sistema que él llama trampas para moscas que es muy útil y usted también lo puede implementar en la producción hortícola. En el presente programa vamos a hablar sobre la mosca blanca, pero vamos a dar la énfasis a la preparación de trampas para mosca blanca. Hoy en día el mercado exige productos sanos inocuos. ¿Por qué digo eso? Porque los mercados internacionales están exigiendo muchos productos a los cuales se les somete análisis de residuos y análisis microbiológicos. Entonces debemos implementar las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas agrícolas en síntesis y hacer bien las cosas respetando la salud humana y el ambiente. Entonces debemos minimizar la utilización de productos fitosanitarios. Y para ello debemos recurrir a varias técnicas. Hoy de ellas vamos a hablar solamente de una de ellas, que es la preparación de las trampas para las moscas blancas, con la cual podemos reducir el uso de los productos fitosanitarios. Uno de los principales daños que ocasiona la mosca blanca es la transmisión de virus. Por ser una plaga muy polífaga y de mucha movilidad, es uno de los principales transmisores de virus en los cultivos hortícolas. Por eso es muy importante su control. Pero debemos hacer un control criterioso. No podemos hacer un uso indiscriminado de productos fitosanitarios. Debemos tratar de hacer pulverizaciones cada 10 días, como máximo cada 8, como mínimo cada 8. Pero para poder hacer cada 10 días tenemos que incorporar las trampas para la mosca blanca. Son elementos que fácilmente cualquier porticultor lo puede conseguir. Botellas descartables, deben ser transparentes, no de color verde, no funciona con eso. Entonces, ¿qué uno hace? Este es para hacer las perforaciones. Se marca aproximadamente unos 3 a 4 dedos abajo y a partir de ahí uno empieza a hacer las perforaciones. Son las perforaciones de esta manera. Hasta que se perfore por todas partes. Pero hay que tener en cuenta algo. ¿Ven acá? Más o menos 4 dedos. No tiene ninguna perforación. ¿Para qué eso? Cuando uno hace el cambio del caldo color amarillo o naranjado acá, para poder verterlo así. Si uno lo vierte de este lado, puede caer por los agujeritos. Entonces, uno deja unos 4 dedos ciegos para poder verter el caldo. Puedo utilizar directamente si tiene naranja. Directamente puedo usar naranja. O si no, jugos concentrados. Que hay fácilmente en plaza. Con agua. ¿Ven? Ya va adquiriendo el color. Es mucho mejor y mucho más eficiente si es bien amarillo el caldo. Cuando más dulce es mucho más efectivo. Pero este producto ya tiene azúcar. Y después incorporamos y en 10 litros agregamos, incorporamos 20 gramos de calvaril. Ahora vamos a poner un poquito, solamente un poco. Ya que el preparado es muy pequeño para la administración práctica. Lo mezclamos bien con el producto, con el caldo. Algo que quería acotar es que este sistema de trampas solamente funciona con calvaril. Con otro producto fisiotalizario no funciona. Luego de haber cargado ya el caldo en las botellas perforadas, traemos las trampas en el lugar de producción. Como ven, se cuelgan de un alambre fino. Puede ser también de un hilo. Como ven, la longitud de los alambres son diferentes. Uno es más corto y el otro es más largo. Esto es porque las trampas deben quedar a diferentes alturas. No podemos colocar todos arriba y todos abajo. Tienen que estar algunos arriba y otros abajo. Como ven, las puntas van a quedar más o menos con esta diferencia de altura. En este momento, mucho más cuando las plantas ya son grandes. Las plantas llegan a tocar las redes. Entonces, algunas van arriba y otras abajo para tener un mejor control de la población. Repito, estas trampas deben ser cambiadas cada diez días si no llueve. Si llega a llover, inmediatamente después de la lluvia debe ser cambiado el caldo de las trampas. Algo muy importante es la cantidad y la disposición por cada sombráculo. Cada módulo de sombráculo tiene aproximadamente 2.500 metros cuadrados. Como mínimo, debe haber siete trampas por cada módulo de 2.500 metros cuadrados. Y deben ser puestos al azar, pero preferentemente se coloca en zigzag. Este está a media altura, otro más abajo, otro más arriba. Y de esa manera tenemos un mejor control. Pero yo les había dicho que esta es una de las herramientas que podemos utilizar para el control de la mosca blanca. Otra de las herramientas para el control de la mosca blanca es el acolchado blanco. El acolchado blanco, los rayos del sol, vienen acá, se reflejan y van e iluminan el embés de la hoja. La mosca blanca, y también los pulgones, se alojan en el embés de las hojas. Entonces, el sol viene acá, para que el horticultor entienda, no es el término correcto, pero un término que ellos van a entender. El primer rebota, rebota en el embés, o sea, en la parte baja de la hoja. Y de esa manera, también ilumina el embés de la hoja y ayudamos a minimizar, ayudamos a controlar mejor la mosca blanca y a minimizar el uso de los productos fitosanitarios. Música Música